La carrera policial de Mauricio Arriaza Chicas ha estado plagada de señalamientos e incluso ha enfrentado procesos judiciales. Aún con una carrera tan cuestionada, Arriaza Chicas se convirtió en el policía mejor pagado en julio de 2020, pasa de ganar 3.572 a 5.155. Graduado en 1988 de la Escuela de Carabineros de Chile, ingresa en 1993 a la PNC como parte de la cuota del 20% que concedió el ejército en los acuerdos de paz. En 1995 obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Las Américas. Ser graduado universitario permite a los policías ser promovidos a comisionados e incluso dirigir a la PNC. Pero en 2001, Arriaza Chicas fue señalado en el informe Vidales que elaboró la Fiscalía General de la República sobre la emisión de títulos falsos. Su caso quedó pendiente de investigación. Cinco años después de haber entrado a la policía, en 1998, Arriaza Chicas fue despedido por la supuesta implantación de un fusil en el caso Comandari. Se le acusó del delito de fraude procesal, pero lo absolvieron. A pesar de la resolución judicial, el Tribunal de Apelaciones de la Policía consideró que fue una falta grave y Arriaza no volvió a la corporación policial. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo en 2003. El historial de señalamientos continuó. Se le acusó de presuntas amenazas periodísticas, supuesto entorpecimiento de investigaciones, nepotismo, y fue investigado en el asesinato del agente Carla Ayala. El 2 de junio de 2019, el presidente Nayib Bukele lo juramentó director general de la PNC. Bajo su dirección, los homicidios cayeron abruptamente, aunque expertos en seguridad e investigaciones periodísticas lo han atribuido a un pacto con grupos criminales. Además, encabezó con la Fuerza Armada el operativo con el que Bukele militarizó la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Bajo su dirección, ocurrieron las detenciones arbitrarias e inconstitucionales durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Pero no solo lo han beneficiado con un aumento salarial. El presidente Bukele lo nombró viceministro de seguridad para protegerlo de un proceso judicial por incumplimiento de deberes. Arriaza se negó a llevar a la Asamblea Legislativa al ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, para que explicara a una comisión especial el uso de fondos públicos durante la pandemia. En medio de la plenaria especial para desaforarlo, su abogado Héctor Nahum Martínez, ahora magistrado de facto de la sala de la Constitucional, anunció que su cliente ya había renunciado del cargo de viceministro. Arriaza también resultó absuelto de este proceso judicial, pero bajo una advertencia. Usted debe someterse al gobierno de las leyes, no de los hombres, le dijo el juez. La PNC, dirigida por Arriaza Chicas, también obstaculizó allanamientos de la Fiscalía en el Ministerio de Salud, por una investigación sobre presuntos casos de corrupción en las compras de la pandemia. Ya en 2021, encabezó los operativos del 1 de mayo, que terminaron con la toma de la Sala de la Constitucional y de la Fiscalía General de la República por funcionarios impuestos por la Asamblea de Nayibuquel, entre ellos el fiscal Rodolfo Delgado, otro de sus abogados defensores. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Gracias por ver el video.